Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes Asombroso, incomparable, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble Venciste las tinieblas, Cristo exaltado está You are mighty, never ending, you are holy, you are powerful King of all kings, incomparable, you are wonderful, you are so amazing God, you are almighty, stronger, you are so amazing Darkness, you defeated Jesus, you are so amazing God, you are almighty, stronger, you are so amazing Darkness, you defeated Jesus, we lift you high Oh, oh, oh Increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Solo tú, solo tú Eres increíble, todo poderoso, grande Eres increíble, venciste en las tinieblas Cristo eres increíble, todo poderoso, grande Oh, eres increíble, eres increíble Eres increíble, venciste en las tinieblas Alguien es libre, libre, libre Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran voz, el Rey está aquí Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo, el Rey está aquí Alguien quiere darme la bienvenida al Rey del Rey Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo, el Rey está aquí Alguien le adora saltando Amigos, uno, dos y tres Amigos, uno, dos y tres Alguien está alegre Esta noche queremos honrar a unos hombres de Dios Que nos enseñaron a adorar Cantaban canciones muy hermosas Y las vamos a recordar Alguien alguna vez cantó esta canción Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel Que se oiga Al poderoso de Israel Cántalo más fuerte Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y de noche cantaremos Y de noche cantaremos celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que va con la fauna Al monte de Jehová Celebraremos su poder Él es el poderoso de Israel Tu voz se oiga, nadie lo detendrá Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos se abrirán Ellos verán Los oídos de los sordos oirán El cojo saltará Con el arma danzará La lengua de los muros cantará Porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel No hay nadie como tu señor El poderoso de Israel Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Te despojaste Todo dejaste En el jardín del Getsemaní En gran angustia El cielo escucha La decisión del Salvador Dejaste el trono Te humillaste Tomando mi culpa Y condenación Con gotas de sangre La guerra ganaste Llevando cautiva La cautividad Oh la sangre De Jesús Preciosa sangre Preciosa sangre Está aquí Está aquí En soledad Clamaste al Padre Hagas en mí Tu voluntad Fue una batalla La muerte rugía Y en tu silencio Y en tu silencio El infierno cayó Oh la sangre Oh la sangre De Jesús De Jesús Preciosa sangre Está aquí Oh la sangre Oh la sangre Oh la sangre De Jesús Oh la sangre De Jesús Campeón Por su llaga fuimos sanados En su sangre está mi milagro Por su llaga fuimos sanados En su sangre está mi milagro Por su llaga fuimos sanados En su sanación en su sangre está mi milagro Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Por la sangre de Jesús Preciosa sangre, preciosa sangre está aquí Levanta tu voz y canta Esta es tu proclamación Oh, la sangre derramada en la cruz Oh, tenemos libertad en Cristo Oh, les salgan torrentes de libertad La batalla en Cristo Oh, si, Señor Oh, oh, oh Por la sangre, por la sangre de Jesús Preciosa sangre, preciosa sangre Están aquí por la sangre Por la sangre de Jesús Preciosa sangre, preciosa sangre Están aquí Si escuchamos He decidido que la duda y la tormenta No podrá apagar la ilusión Y el soñar del más allá Aunque tardare tu respuesta Y lo vea más el sol Jamás yo dejaré de creer en tu poder Mi confianza está en ti Jesús Con tu abrigo me has cubierto Con tu mano me sostienes Eres la fuerza que me alienta Y en ti esperaré Mi confianza está en ti Jesús Jesús Luego amanecer Encuentro en ti Creo en ti Creo en ti En tu amor Sé que nunca Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada Sobre mí Sobre mí Eres el dueño De mi vida Jamás yo dejaré De creer en ti He comprobado Y comprobado que eres fiel Nunca cambias Nunca fallas A posar del silencio Tú sigues siendo Dios Con tu abrigo Con tu abrigo me has cubierto Y con tu mano me sostienes Y eres la fuerza que me alienta Y en ti esperaré Mi confianza está en ti Jesús Debo amanecer Encuentro en ti Y yo creo en ti En tu amor Sé que nunca Me avergüenzas Tu mirada Sobre mí Eres el dueño De mi vida Jamás yo dejaré De creer En ti Y yo creo en ti En tu amor Sé que nunca Me avergüenzas Tu mirada Sobre mí Eres el dueño De mi vida Jamás yo dejaré De creer En ti En ti Señor en ti confiamos Creemos a tu palabra Dios Y creo en ti En tu amor Y en tu amor Sé que nunca Me avergüenzas Tu mirada Tu mirada Sobre mí Tu mirada Sobre mí Mi vida Jamás yo dejaré De creer En ti Jamás yo dejaré De creer En ti Oh no, oh no Jamás yo dejaré De creer En ti 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 Eres tú mi gran amor Y la razón de mi existir Eres tú mi respirar Sin ti no puedo yo vivir He aprendido a estar aquí Y rodeado de tu santidad Aquí yo encuentro mi lugar Te he convertido en mi hogar En tu presencia Hermosa presencia Has sido mi refugio Dios Has sido tú mi salvación Eres tú mi gran amor La razón de mi existir Eres tú mi respirar Sin ti no puedo yo vivir He aprendido a estar aquí Rodeado de tu santidad Aquí yo encuentro mi lugar Se ha convertido en mi hogar En tu presencia Hermosa presencia Has sido mi refugio Dios Has sido tú mi salvación En tu presencia Hermosa presencia Has sido mi refugio Dios Has sido tú mi salvación Nadie sin ti no puedo yoopiará ¿A quién me neuros? ¡No! Sí, mirata el Señor ¿A quién iré? ¿A quién iré? Nunca iré a Jesús Si solo tú eres mi refugio ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú eres mi esperanza ¿A quién iré Jesús? Si solo tú eres mi refugio ¿A quién iré? ¿A quién iré Jesús? Si solo tú eres mi esperanza ¿A quién iré Jesús? Si solo tú eres mi refugio ¿A quién iré? Si solo tú eres mi esperanza ¿A quién iré Jesús? Si solo tú eres mi refugio ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú eres mi esperanza ¿A quién iré Jesús? Si solo tú eres mi esperanza ¿A quién iré Jesús? ¿A quién iré Jesús? ¿A quién iré Jesús? Has sido mi refugio Dios Ha sido tú mi salvación Pentecostés Bautízame, Señor, con tu fuego Bautízame, Señor, con tu espíritu Bautízame, Señor, con tu presencia Bautízame, Señor, con tu poder ¡Vamos todos! Espíritu Santo y fuego Mi Dios, yo vine a adorarte Quiero hoy entregarte Toda mi vida entera Y tu amor eterno me llenará En mi aquí, haz lo que quieras Sediento, espero por ti Sopla al viento de vida Espíritu Santo y en este lugar Bautízame, Señor, con tu fuego Bautízame, Señor, con tu espíritu Bautízame, Señor, con tu presencia Bautízame, Señor, con tu poder Y todos seremos llenos del Espíritu Santo Grita, grita Quiero más, quiero más Más de tu espíritu Quiero más, quiero más Más de tu espíritu Más de tu espíritu Quiero más, quiero más Más de tu pueblo Quiero más, quiero más Más de tu espíritu Quiero más, quiero más Más de tu pueblo Quiero más, quiero más Más de tu espíritu Quiero más, quiero más Más de tu pueblo Más de tu espíritu Más de tu espíritu Necesito tu verdad En mí caminar Nada se puede comparar A tu majestad En ti esperaré Envuélveme con tu amor En ti esperaré Envuélveme con tu amor La nube de tu gloria La nube de tu gloria Desciende Y llega a este lugar La nube de tu gloria Me transforma Me transforma Me da tu santidad Me da tu santidad Dame tu santidad Dame tu santidad Y escuchar tu voz Ven, visítanos Ven, visítanos Y muévete Aquí, en ti En ti esperaré Envuélveme con tu amor En ti esperaré Envuélveme con tu amor La nube de tu gloria Si yo hablas en lenguas Humanas y angélicas Humanas y angélicas Y no tengo amor Nada soy Nada soy Si no tengo amor De nada me sirve lo demás Mi cuerpo quemar O dar de comer a los demás Porque el amor Es sufrido Y es benigno No tiene envidia No es que acta ansioso Ni se envanece El amor No hace nada indebido No busca lo suyo Pero no se irrita El amor No guarda rencor No se goza De lo injusto Más se goza De toda la verdad Todo Lo sufre Lo sufre Y lo cree Todo lo espera Y lo soporta El amor De Dios Porque el amor Es sufrido Es sufrido Y es benigno No tiene envidia No es que acta ansioso Ni se envanece El amor No hace nada indebido No busca lo sufrido No busca lo suyo No se irrita El amor No guarda rencor No se goza De lo injusto Más se goza De toda la verdad De toda la verdad Todo Lo sufre Y lo cree Todo lo espera Y lo soporta El amor Nunca deja de ser Tu amor Nunca deja de ser